Esta canción fue escrita en honor a un pintor argentino que se fue a vivir al norte cordobés, exactamente al poblado de Ischilín, y pintó y pintó y pintó. Y esta canción se llama Acuarela de los Montes y el pintor se llamaba Fernando Fader. Para ello, convoco nuevamente al caballero, el señor Cubero Díaz, que va a tocar una cosa así, un slide, con una guitarra afinada en mi y todo eso, que pone el tubito y eso. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien, no? Vamos a estar el jueves que viene, pero todo eléctrico. Y el jueves siguiente, aires exóticos. Y el otro, campo magnético experimental. Vemos. Vemos. Algo va a pasar. Acuarela de los Montes. Y si el señor Peón quiere zapar con su armónica, que también la acompañó en toda su luna. ¿Un dos por uno? No sé cómo es el tema. No sé cómo es el tema. Perdón. Vitamin. Degocible. ¿Un dos por uno? ¿De acuerdo? Me quemó el papel y la acuarela comenzó a encenderse Un horizonte de orgullo, se ha mullido el cúmero Un paisaje de acuarela puede transformar Un pico, con devoción, apasionaria en enrollar el poste Me empezó a regresar, que usó la ruta solitaria del monte De este lado del planeta, el panorama es misterioso Los matices del paisaje transfigurarán Un paisaje de acuarela puede transformar Un paisaje de acuarela puede transformar Un paisaje de acuarela puede transformar Por luz natural Fíjito Fácil, fácil Fácil, fácil